¡Fuerza, Jesús! ¡Fuerza, Jesús! ¡Fuerza, Jesús! ¡Fuerza, Jesús! ¡Fuerza, Jesús! Se hartaron de los abusos, la represión, las amenazas y el hostigamiento laboral del que responsabilizan al secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos. Este miércoles, por las calles de Tuxtla Gutiérrez marcharon los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 50. ¡No somos uno! ¡No somos diez! ¡Picha Tata Cruz! ¡Cuántanos bien! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Nosotros estamos haciendo este llamado al señor gobernador porque pensamos que él no está enterado de todo lo que está pasando. Hacemos un llamado a él para que vea que el secretario de Salud nos abra las mesas de trabajo y con gusto nos sentamos a discutir la problemática que hay en salud en el Estado de Chiapas. Los agremiados exigen respeto a la autonomía sindical, un alto a los cambios de ascripción y o comisiones sin fundamento legal, entre otros. Asimismo, exigen a la población que de concretarse las aspiraciones políticas de José Manuel Cruz Castellanos no se ha votado en las elecciones del 2024. ¡No queremos despedir la barranca! ¡No queremos despedir la barranca! ¡No queremos despedir la barranca! ¡En la barranca! ¡En la barranca! ¡En la barranca! Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.